¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que han utilizado mal. La edición es la que me mata. Lo acepto, lo acepto. La apuesta fue por el partido contra Ecuador, muchachas. Fue contra el partido contra Ecuador. Por eso fue, porque ustedes decían que Perú iba a ganar. Yo decía que era muy difícil. Ecuador nos ganó, perdieron la apuesta. Lo que pasa es que luego vino el ORE y dijo, dejémoslo para el partido contra Uruguay. Yo digo, ah, contra Uruguay. Eso no fue una apuesta programada. Eso es un oportunismo. Un oportunismo de Lorena Álvarez. Paga lo que debes. Un oportunismo de Lorena Álvarez. Pero bueno, vamos a pagar esa apuesta. No hay problema, que es la del partido con Uruguay. Muy bien. Y vamos a meternos en otra. Ya. La más difícil, la de hoy día. Porque esta sí es una parada complicada. ¿Ustedes qué creen? Ganamos. Que suelen adivinar. Ah, ganamos hoy día. Claro. O sea, rompemos todos los récords. Porque si ganamos hoy día, va a ser la primera vez que a nivel de eliminatorias podamos superar a Brasil. Sería realmente una hazaña. Sería una hazaña para colgarla en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación web. A hacer programas de YouTube todo el día. Porque sería realmente una hazaña poder ganar hoy aquí a Brasil. Más allá de que alguno dirá, sí, pero no está Vinicius Junior. Que por ahí falta algún jugador importante de la selección brasileña. Sí, pero es Brasil. Y nadie se va a acordar de quién estuvo ausente. Nos vamos a acordar de que Perú ganó por primera vez en las eliminatorias aquí en Brasilia. Donde ya ganó en el 85, en un partido amistoso, con gol de Julio César Uribe. Y que esperemos que hoy... Yo me voy tranquilo con el empate. Miren, el triunfo para ustedes, que son 100% finitas. Yo también he estado en la entrada. Yo también he estado en la entrada. Para pagar una segunda apuesta. A ver, Pamela no sé qué ha dicho. Ah, no, no, no. Esta vez yo también soy del equipo de Fernando. Tampoco así. Ah, te has subido a mi carro después de que te has estado acopogando en el otro. En el carro de Lorena Álvarez. No, yo voy a la victoria. No, partía complicado el día de hoy. Siempre les digo, apunta alto, que para bajar hay tiempo. Si tú buscas un punto, te puedes quedar sin nada. Si tú vas por los tres, ahí tienes más oportunidades. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Ema, si vamos a salir a buscar el punto, hay que tener formas inteligentes de poder buscarlo. Porque si vamos a defendernos todo el partido, lo más probable es que fallemos en alguna y nos terminemos complicando. Ojalá podamos sacar un punto. Y si sacamos los tres, pues almuerzo para todo el mundo. Así es. ¿Para todo el mundo? Ha dicho ya. Está bien. No, para todo el mundo, ustedes dos. Ah, ya. Ustedes dos. Ah, ya. En el canal hay 700 personas. Por favor, Lorena. La familia está de por medio. Se van a sumar también, ¿ah? Ahora sí ya queda, pero totalmente clarísimo que la apuesta es para este partido ahí. Yohma Calopú va a estar seguramente haciendo su recorte, que la ha vendido totalmente ayer a Fernando. Ese es el culpable. Ese es el culpable. Ese es el culpable. Con esos amigos. Bueno, ¿qué les parece si les cuento un poquito cómo está en este momento Brasilia? No parece probablemente, pero está cayendo una pequeña garúa. Para nosotros sería una pequeña garúa. Esto todavía no es lluvia. Lo que hemos tenido anoche sí ha sido lluvia y ha sido tormenta y a lo lejos se encendía el cielo incluso. Este, ayer fue bravo, ¿ah? Entre las 4 de la tarde y las 6.37 de la noche, lluvia torrencial aquí, muy fuerte en Brasilia. En pleno entrenamiento, reconocimiento de cancha de Brasil, porque Perú no ha hecho ese reconocimiento. Es más, los jugadores de la selección peruana no saben lo que llueve todavía aquí en Brasil, porque cuando han llegado 10 y 30 de la noche no habían visto la lluvia. Lo han encontrado todo sequito, porque con este clima es tropical, llueve y al toque se seca todo. Entonces, más o menos eso es lo que ha pasado el día de ayer. En este momento cae una garúa, que me permite conversar sin ningún problema, porque si comienza a llover fuerte me voy a tener que poner debajo de algún techo, porque es insoportable. Podemos manobrar cámara, micrófonos y demás, porque es como que te abren el caño y te echan un baldazo de agua fría, porque así es la lluvia aquí de fuerte. En este momento ligera llovizna aquí en Brasilia, esperando de que pare, pero con una buena temperatura. Tenemos 25 grados de temperatura a esta hora de la tarde, porque acá van a ser las 3 de la tarde. Fer, ¿y qué se sabe del sistema de drenaje justamente del mané Garrincha? Porque recordemos que en la jornada anterior el partido Venezuela-Argentina incluso tuvo que ser postergado media hora y aún así, a pesar de que se reanudó, no estaban en las condiciones en realidad más favorables para que se pueda disputar el partido. A ver, las condiciones del mané Garrincha, que es un estadio que es poco utilizado, digamos, para el Brasilegrado, porque aquí en Brasilia no hay ningún equipo que participe en el Brasilegrado, en la Serie A, en la primera división del fútbol brasileño. Es un estadio que está en excelentes condiciones. El día de ayer hemos estado adentro, hemos podido ver el drenaje, hemos pisado el terreno de juego. Hay un buen drenaje. Pero, Pame, para una lluvia torrencial como la que hubo anoche, creo que también se tendría que postergar un poquito el inicio del partido porque sería inviable poder jugar así. Me cuentan algunos colegas que lo de Maturín sí fue una lluvia intensa, fuerte, pero la de ayer aquí en Brasilia la supera largamente, porque lo de ayer ha sido acá tormenta prácticamente. Entonces, podría haber complicaciones y de repente algún retraso. Esperemos que no sea así. Ahora, si es en el mismo horario la lluvia que el día de ayer, el drenaje y la muy buena disposición de la gente que suele poner la cancha en buenas condiciones, van a tener como dos horas tranquilamente para poder recuperarla y creo que se va a poder jugar sin problemas. Esperemos que no suceda eso, porque lo que está pasando ahorita, que es una garúa, la verdad no incomoda. Tanto así que estamos al aire y no se percibe. Así es, pero vemos justamente en imágenes la llegada de la selección peruana allá a Brasilia. No hubo banderazo ayer en la noche. Sí, no hubo banderazo el día de ayer. Varios motivos para el tema del banderazo, porque incluso ustedes saben que a los hinchas los contactos se les tiene, porque siempre uno sabe sus movimientos. Los pocos hinchas peruanos que han venido a Brasilia vienen hoy por la mañana, han llegado en el vuelo de Pablo Caña, en el mismo vuelo han llegado, que es a las seis de la mañana de hoy. Se están instalando muchos de ellos. No son muchos, no son muchos. Tienen una zona preferente para los hinchas peruanos. No hay muchos peruanos aquí también en Brasilia. La comunidad más grande está en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Porto Alegre, que son zonas bastante alejadas, más en la costa de Brasil. Por esa misma razón es que no hay mucha presencia de hinchas peruanos. Hoy estaba Pablo Caña también en la mañana, y había venido el hincha israelita renovado, el Inca y un par más. O sea, no hay muchos. Hay que contarle a la gente lo que verdaderamente está pasando. Brasilia se le hizo complicado al hincha peruano. Ayer no hubo hinchas en el hotel de Perú. Lo que hubo fue presencia de prensa y cinco hinchas que estuvieron esperando la llegada de la selección después de la lluvia. Así es, Fernando. ¿Y qué novedades hay en torno a la selección peruana? Porque ayer ya se conocía un 11, que fue el último que paró Jorge Fosati antes de viajar a Brasilia, que consideraría finalmente a los dos retornos, que serían Luisa Advíncula y Marcos López. Así es, dos retornos, Pame, que obligan a hacer más modificaciones en el equipo. Porque eso también hace que Callens vuelva a su posición habitual y a Abraham, que hizo un partidazo contra Uruguay, no esté desde el arranque. Es verdad, se trabajó el día de ayer en Lima. Ahí se ha resuelto. El día de hoy iba a haber una charla por la mañana solamente para hacer ajustes, pero ya sabemos que Fosati, lo que trabaja durante la semana, difícilmente lo cambie. Y el día de ayer ya se definió el equipo, que va a ser con Galés en el arco, con Araujo manteniendo su posición de stopper por derecha, Zambrano, que ojalá alcance el nivel que tuvo ante Uruguay jugando un partidazo, para mí el mejor del equipo. Callens vuelve a su posición habitual de stopper por izquierda, deja de ser carrilero por izquierda para hacer stopper por izquierda. No está en el equipo Abraham, va a la banca. Y los carrileros el día de hoy son advíncula por la derecha, que es uno de los cambios que mencionabas. Y el otro es el de Marco López por la izquierda, segundo cambio. En realidad son tres, si tenemos en cuenta que Cartagena hoy va a ser titular y va a jugar de interior por derecha. Ahí estamos hablando de tres cambios, de hombre por hombre, más uno posicional, que es el de Callens. Porque Callens va a jugar de stopper y López va a jugar de carrilero por izquierda. Luego va a jugar Perú con Jesús Castillo, va a jugar Cartagena que vuelve, por el otro lado Sergio Peña y adelante la misma delantera que arrancó ante Uruguay y que me parece hizo un buen partido. Quizás no se le dio el valor porque no anotaron goles y a los delanteros siempre se le pide goles, pero hicieron un desgaste realmente importante, tanto en Loreja Flores como Valera durante el tiempo que estuvieron en la cancha. Está claro que Edison Flores aguanta 60 minutos óptimos, no aguanta más, le pasa en la Liga 1 con la U, siempre es uno de los primeros cambios en universitario. Repite la misma situación en la selección, es un cambio obligado, no aguanta más de 60 minutos en alta exigencia. Pasó también contra Uruguay y Valera que va a dar todo lo que puede porque Valera tuvo muchos desgastes en el partido contra Uruguay y va a arrancar hoy día con una defensa que es muy fuerte, la brasileña que tiene a Marquiños y a Magaláes, dos jugadores que juegan en el fútbol francés para arrancar como titulares hoy ante Perú. ¿Qué es lo que se le viene ahora a la selección peruana? ¿Cuál va a ser el itinerario de cara al partido de la noche? Porque acá faltan exactamente ya siete horas para este encuentro que además va a ser transmitido por Latina. Así es, a ver, Perú lo que ha hecho el día, desde que llegó el día de ayer 10 y 30, tomaron un refrigerio, inmediatamente fueron a esas habitaciones a descansar, recordemos que el vuelo ayer de Perú salió con algún retraso de Lima, Perú tenía pensado llegar sobre las 8 de la noche aquí y terminó llegando sobre las 10.30 de la noche. Entonces eso hizo que los jugadores inmediatamente van a descansar, hoy han tenido merienda por la mañana, algún movimiento también, porque el partido es 9 y 45 de la noche aquí todavía. Entonces Perú va a hacer algún movimiento por la mañana, que ya lo debe haber hecho a esta hora, ya lo tiene que haber hecho de todas maneras, muy por la mañana, dentro del hotel. Y luego sigue el descanso para moverse recién con dirección al estadio a las 7 de la noche. 7 de la noche de aquí, 5 de la tarde de Perú. Por eso, en paz y a las redes, vamos a tener la salida de Perú con Pablo Caña, que va a estar ahí en la salida de Perú. Y nosotros ya estaremos desde el mismo Mané Garrincha para toda la gran cobertura que arranca con redes sociales a partir de las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde con la previa y a las 7 y 45 con el partido en vivo, único canal de señal abierta que va a transmitir el encuentro entre Perú y Brasil. Fernando, una última consulta antes de despedirnos por ahora, porque a las 2 de la tarde vamos a regresar con más información, con toda la cobertura de la selección peruana. Pero en el partido contra Uruguay se quedaron 3 fuera de lista en esta oportunidad. Van a estar los jugadores completos y justamente Jorge Fosate ayer decía, no me la ponen más difícil. ¿Hay alguna información a estas horas tal vez de cuáles serían los jugadores que no entrarían en la lista de los 23 para el partido contra Brasil? A esta hora todavía no, todavía no tenemos confirmación de qué jugador podría quedar fuera. El partido pasado era un poco más previsible por el tema de Advíncula, que por ejemplo estaba asentido y no fue considerado. Ahora sí, cuando Fosate se refiere, entiendo, al tema de que se la ponen difícil, es básicamente porque hoy creció un poquito el universo, a partir de buenos rendimientos, no solamente son los 11 titulares que jugaron contra Uruguay, que tranquilamente pudieron haber repetido en el partido de hoy, sino que hoy hay otras variantes, aparecen más jugadores, pero está completo, de acuerdo a la última convocatoria, está completo, ya no hay más lesiones, se ha recuperado Advíncula y eso hace pensar de que hoy, los que estén en la banca, que seguramente va a estar Quispe, va a estar Sone, va a estar Brian Reina, Grimaldo siempre es una duda, la vez pasada también salió en lista, pero no fue utilizado, y uno siempre cree que de repente no tiene muchas opciones por la condición en la que está, y porque además que Luis Ramos ha tenido buenos entrenamientos, además que ingresó y fue utilizado contra Uruguay, es muy poco probable que quede fuera de la lista Luis Ramos, el jugador de Cusco FC, porque tuvo un buen rendimiento en los minutos que pudo entrar contra Uruguay, y porque además ha tenido buenos entrenamientos durante los últimos días, así es que todavía no se confirma el tema de los jugadores que van a quedar fuera, pero lo que sí da tranquilidad es que los que están, tanto titulares como suplentes, son hoy una alternativa importante para el técnico de la selección peruana. Perfecto, Fernando, entonces regresamos a las 2 de la tarde, a ver, sí, regresamos a las 2 de la tarde con toda la información. No creo, a la gente vamos a almorzar, 2 y 15, 2 y 30 más o menos. Sí, sí, sí. Queremos almorzar, queremos probar la comida, hasta ahora no hemos tenido ocasión de hacerlo aquí, y ayer lo comimos todo el día. Muy bien, Fernando, entonces, bueno, vemos ahí la pregunta del día, si es que Perú sumará ante Brasil, así que escaneen y participen a lo largo de todo el noticiero, porque vamos a estar viendo ahí los resultados al final con Lore. Yo creo, yo quiero pensar de que el día de hoy sí vamos a lograr sacar al menos un puntito contra la selección brasileña. Y bueno, hasta aquí llegó toda la información deportiva, regresamos a las 2 y cuarto con más información de la selección peruana en esta previa del partido contra Brasil, que además va a tener una transmisión exclusiva por Latina. Los dejo con Lorena para más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!